de tu hermana intocada dejamos su área de seguir los filmes abuelo está muerto o vivo bien muerto ahí es donde está ese arbolito así que le ponemos un ladrillo para que la marquee porque tenemos la otra piña en su tumba ya, verdad entonces el el objetivo ahorita no son las tumbas pero las camas tú tienes una perita de aquí como mi sí mi amor, ahí está la foto de la Pinky cuando era la Pinky fantasma pero ahorita el objetivo es vamos a arreglar la parte de arriba ella no quiere que toquemos su mesa que ahí le pongamos todas sus cosas entonces todo lo que es de ella, ella se va a poner sobre esa mesa y vamos a escribir en su nombre cualquier cosa ¿dónde es? ¿qué? su perito Pinky ¿ya se murió? haz de cuenta que la cama azul ¿ese arbolito? que yo veo la cama azul va a quedar arriba también pero la cama azul va a quedar hasta Rivera porque ese es el cuarto delante ahorita me muestro ahorita me indica y esa no hay prisa todavía lo que hay que hacer ya es cambiar la cama grande y la chiquita a ese ángulo de la del cuarto y hacer lo que es la zona de camas ahorita te explico en donde está ahorita la zona de closet y pasar el closet a hacer un vestidor de este lado con un primero la cocina basura mis primeras órdenes del día porque esos son de todos los días todos los días todos los días que se tienen que hacer luego tu cuarto el cuarto de arriba eso la recámara de mi hermana que se mueve malamente yo este es mi cuarto no toque nada yo muevo entonces mis muebles cuando yo pueda con quien yo pueda ¿por qué me haces un show? te dije lo primero que hay que limpiar es la cocina la basura y el baño porque esas se utilizan todos los días después vamos a una recámara que no tiene urgencia ¿te parece? no está aquí el calentador el calentador el calentador ¿te parece el plan? dijiste que yo tengo mando aquí ese es mi plan tío, ¿cómo que me te daste? te daste te daste te daste como tú quieras yo quiero estar así pero me estás rompiendo las rodillas ¿o tiempo me puedes dejar te voy a enseñar ¿te voy a enseñar entonces? sí ¿no me sé? sí yo voy a hacer unos hot cakes para los que usaron ¿y yo hago galletas? galletas hasta la noche ¿qué quiero hacer galletas con toda la noche? pero ahorita no vamos a enseñar galletas haremos galletas después ¿ok? quiero galletas prendan el calentador tú y tu chico ¿y hacemos galletas? ¿por qué los zapatitos? 6 días claro más al ratito al ratito las hacemos no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema que me hiciste así y me no se anó desayunos ya bríeo el calentador ¿sé? ¿ya abrió el gas de esto ya abrió el gas claro no ya abrió el calentador ya abrió el gas ya abrió el gas Tal vez a las nueve los despierto a todos ¿Estás jugando con mami? ¿Estás jugando con mami? ¿Sí, verdad? Gato loco I've been needing to answer this Oh, shit Eh, cuidado No, pues no No es intención lastimarte Definitely need two hands for this job